Es inédito escuchar a César Vallejo en jimbi. Y escuchar a César Vallejo en jimbi no es una casualidad. Es inédito escuchar a César Vallejo en jimbi es el resultado de una visión. Y si alguien es un amigo muy querido, permítanme usar... ...el presente, aun cuando físicamente este amigo no se encuentre más entre nosotros. Porque sigue siendo el amigo. Aunque no esté presente. En 1900 escribió la siguiente introducción en este librito, en este libro. ...que lo deben ustedes conocer. Ustedes, Jogesh, Jinot, Ramesh, Sushin, Parun... ...son la expresión viva de este esfuerzo de la César Vallejo. Alejandro Zamordino escribió, para esa oportunidad, la siguiente introducción. He asistido este año a varias celebraciones del Centenario del Nacimiento de Vallejo. ... 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 Hist ... ... Existe el dolor y tiene un sentido, tiene una razón. Cuando lo experimentamos corporalmente, físicamente, el dolor es una fuente de información. Nos informa que algo no marcha bien en nuestro cuerpo, que hay algo que está experimentando un problema en nuestro cuerpo. El dolor es también una advertencia, el dolor. Pero tanto en Vallejo como en Buda, el dolor tiene una dimensión existencial que podríamos llamar, y aquí lo anoté así, nociológica. Es fuente de autoconocimiento en un alcance universal. Pero conversaba con el consejero Ruclos esta tarde en mi oficina a propósito de ¿Qué es lo que vas a decir hoy en la noche? Le bajan bien, salen bien. Va a depender de lo que la gente quiera oír y cómo lo escuche, cómo oiga lo que ellos tengan que decir, lo que va a entender. Y sí, uno puede entender que no sólo en la India, sino en el Perú, de donde viene César Vallejo, el dolor existe. Y que el apego acompaña el dolor. Y que tan apegado puede estar el pobre a su pobreza como el rico a su riqueza. Eso no le hace diferencia de media en una. Y que sigue siendo tan válida como entonces, hace dos mil y quinientos años. La fórmula de, el sufrimiento es inevitable, ¿no? O la fórmula del dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Y sigue siendo entonces opcional. Esta forma, esta manera. No mueras, te amo tanto. Maroma, tu mujer me hable. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Quinto vaso, ay, mortal. Se le acercaron dos y le quitiéronle. Busqué mi cadáver, dos años. Ahora sé, voy y va a tener aquí. No nos dejes, valor. Vuelve a la vida. Hame matthodo, limbatando. Lotao, chivanme. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Quinto vaso, ay, mortal. Acudieron a el veinte, cien, mil, quinientos mil, clamando. Ustedes son muy, dicen. So, allá, cuando hay allá, pucarga que este fin. Tanto amor y no poner nada contra la muerte. Y nada de la fe, o no, que me lo escuchan mucho. No lo sé, nada. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Quinto vaso, ay, mortal. Le rodearon millones de individuos con un vuelo común. De la que, sin duda, no, cuído. So, hay, la muerte. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Quinto vaso, ay, mortal. Otra. Cien. Y nada de luz, molestos con un buenする. Ma, ni da nadie. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Quinto vaso, a, mortal. Les vio el cadáver triste, emocionado, encorporóse lentamente, abrazó al primer hombre, sin ese la gana, a este atrevo, y chuse a andar con cancha.